En momentos como el que atravesamos, la diferencia la hacemos juntos. Ahora más que nunca estamos unidos aprovechando el momento para reconocer cada sabor y agradecer por cada porción de felicidad que compartimos en nuestros restaurantes. Nuestros fogones siguen encendidos desde casa, con la confianza de que juntos superaremos esta situación. Seguimos reuniendo todos esos sabores, aromas creados con alimentos cultivados y seleccionados con mucho amor. Queremos invitarlos a continuar probando nuestros sabores, degustar los platos de la cocina de nuestra región y conocer esas historias que se viven de cocina a cocina. Seguimos con los fogones encendidos desde casa para ti. ¡Suscríbete al canal!